Año 4167, Terra Prima. A pesar de nuestros avances tecnológicos, los problemas de precariedad siguen siendo los mismos y afectan a los de siempre. 125.000 años de evolución y seguimos viéndonos obligados a sobrevivir de cualquier forma. Mi nombre es Alura y esta es mi historia. Alura y esta es mi historia. Alura y esta es mi historia. Están obligadas a hacer lo mismo que yo.